Cuando vi que la medicina tradicional no me ayudaba, empecé a ir a terapeutas. Y di con David Vargas, que ahora está en Rajanera, y él fue que tenía una consulta pequeñita, creo, en Badalona, que si no recuerdo mal, se llamaba Cosglobal. Él estaba allí trabajando. Y él, en ese entonces, en 2006, no me habló del concepto paleo, supongo que ni lo conocía él, pero ya me empezó a hablar de que, tío, fue la primera persona que me dijo, tú no tienes ningún problema de salud como tal, simplemente tu cuerpo está respondiendo mal, está inflamado, está enfadado, porque no lo estás tratando como genéticamente requiere. Tío, tío, hostia, ¿qué dice este loco, tío? Y siempre cuento una anécdota que para un chaval joven como yo, deportista, y cañero como yo y tal, fue determinante y fue muy bueno lo que hizo David aquel día en consulta. Y es que se levantó la camiseta y me enseñó los abdominales, en un punto en el que yo le estaba cuestionando, ¿no? Mucho, en plan, ¿cómo que no puedo beber leche? ¿Cómo que los cereales son malos? Si es la base de, no puede, esto que me dices es muy raro, ¿no? Y claro, yo había ido a muchos terapeutas y a muchos médicos, pero ninguno tenía el físico que yo quería. Entonces, que David se levantase la camiseta y me enseñase los abdominales, dije, a lo mejor, porque él me hablaba de entrenar en ayunas, de no comer tantos cereales, esto me chocaba mucho. Yo comía avena antes de ir a correr, ¿sabes? No, no, no.